Oye mi amor Palabra de galleros y tus ojos fiel tan bellos Me dan esa mirada y a mí no más Ay, ñoji Ay, eres aire que respiro Esperando eres mi lluvia El día de que estés conmigo Me la paso yo hermosura Haga que no digas que yo a ti te amo No están viendo las realidades Mándamos mi vida por el mismo lado Es igual a quien no sabe Por ti mi amor se muere Este hombre si te quiere Te adora el novela y mi tana veredad Palabra de galleros y tus ojos fiel tan bellos Me dan esa mirada y a mí no más Y así lo disfruta mi sobrino Luis Armando Ramos El hijo de King Kong, King Kong Valerín y Vanessa Bobadilla Las hijas de Pistujo Tanto con suegra El gran Conoco y Jaime Pérez Oye, yo me he visto Escucha Frank Con mucha alegría para Carelli, Leite y Carina, los hijos de Leite y Salgado Y en Valladolid queda Andrés Escoccia y Alejandro Calderón, el hijo de mi compadre Poncho Para Uber Steven y Víctor Salomón Cuiclago Mi sobrino Santiago, el hijo de Raquel Voy yo mi señor, Anaís Tirada, la hermosa, el rodero Carolina y Daniel Murcia Ponen un besito, quiero de tu boca, un papá sorprenda me duro, oye mamacito, porque si nos tocas, nuestro amor trae a nuestro mundo Vivir en otros planetas, pa' que nadie se meta, y dejen pasar la vida bien chévere Si yo duermo te sueño, si despierto te pienso, por eso yo al mundo le digo que tu eres Ay eres aire que respiro, en verano eres mi lluvia, en dientes que estés conmigo, me la paso yo hermosura Aquel que no diga que yo te amo, no está bien a las realidades, mandamos viviendo por el mismo lado Es igual a quien vos sabes, por ti mi amor se muere, este hombre si te quiere Te amoras con el alma y te a la veredad Palabras de galleros, incluso Jorge el tan bello, me dan esas miradas a ti nomás A mi no más mi vida, a mi no más mi amor, a mi no más mi vida, en mi corazón A que no digas que yo te amo